Vamos a probar todos los nuevos chocolates que sacó Mr. Beast Mr. Beast Alguna vez han visto un video de Mr. Beast que anuncia sus chocolates que son estos De hecho ya los tenía antes pero estos son como el nuevo sabor Ahí está el de almendras, el de Milk Crunch ¿Qué es esto bro? ¿Penut Butter? ¿Maldito? El de chocolate de leche, el normalito, el de siempre Así que el día de hoy traje a mis amigos porque los vamos a comparar con los otros chocolates de las marcas Hershey's, Crunch, todas esas así que vamos a ver cual está más rico La verdad que yo estoy hypeado, llevo con estos chocolates como dos semanas No los he podido probar y el día de hoy los vamos a probar Así que vamos a comenzar comparando primero el de almendras Bueno amigos aquí están los chocolates, miren Vamos a comparar el de almendras contra el de almendras de la marca de Hershey's De hecho Mr. Beast siempre pone que Hershey's no vale madre Vamos a ver si es verdad o igual a lo mejor está más rico que sus chocolates, no lo sabemos También vamos a comparar el de Milk Chocolate con el Milk Chocolate otra vez De Hershey's, están de acuerdo que Hershey's es una marca que lleva muchos años Y la de Mr. Beast pues acaba de comenzar así que vamos a ver cual está mejor El de mantequilla contra este que también es muy parecido No es exactamente el mismo pero no encontré uno igualito Y por último el de Milk Crunch contra el de Milk Crunch que literalmente se llama Crunch Disculpe por la chita Bueno amigos vamos a hacer el primer unboxing de este chocolate de almendra La verdad que siento que va a ser mi favorito A ver, a ver, primero, primero Huele, huele chido, la neta Mira amigos, se me ocurrió, vamos a calificarlos del 1 al 5 Digamos estrellas, de 1 estrella a 5 estrellas Diseño y sabor Diseño, la neta Yo le voy a poner un 4.5 No sé, me gustan Pero si le pones mucha atención Se ven desenfocadas las letras O sea como que No sé si vean A lo mejor en la cámara se ve super HD Pero si te acercas se ve borroso Se ve borroso ¿Le imprimieron así raro? Ajá, está impreso medio raro Entonces le doy 4.5 Porque como que la imprimieron en un Ciber 24 Ok, 4.5 en diseño y sabor Mira de olor Muy, huele Huele con madre No, fue la mamá ¿Vale bien? Tiene un detalle que dice Mr. Beast Y aquí dice Fist, chavos A ver, a ver, a ver A ver, bro, ¿y por qué pusiste esa cara? A ver Mira, Powell O sea, real No, pero no juegues O sea, real Este video tiene que ser real O sea, a mí se me hizo chido Pero nada del otro mundo O sea, son chocolates que he probado En donde sea Ah, sí, está bueno ¿Los mejoró? Ya los habíamos probado y los mejoró Pero vamos a ver este Hershey's Que estamos de acuerdo que lleva años en el mercado Entonces vamos a ver quién hace el mejor Y también dice Hershey's, ¿eh? Mira, también Y en todos los chocolates Dice Hershey's, ok A ver, una, dos Tiene más almendras el de Mr. Beast, ¿no? El Hershey's sabe más a chocolate Y este sabe más, obviamente, a chocolate Pero también a leche Está más duro eso el de Mr. Beast, ¿eh? La neta, la neta, la neta Mira las almendras, güey Sí Chequen acá Sí, tiene más almendras el de Mr. Beast Tiene bien poquitas Y acá tiene demasiadas, loco La neta, le voy a dar el punto Al chocolate de Mr. Beast Las almendras también le ponen un chingo Aquí son pochiquitas Y ahora están un chingo Y aquí se ven un verbo Me gustó más el chocolate de Mr. Beast Bueno, amigos Ahora aquí está Baldo Y nos va a ayudar también a probar Ahora es el chocolate clásico Con leche, el de toda la vida Literalmente el que te da tu mamá, güey Y te dice, mijito Te trajo un chocolate Y te da ese, ¿no? O sea, no te lo va a traer con almendras No te lo va a traer que Mil Crunch Que Nutella Nada, nada, el normal Mira, el diseño Volvemos a lo mismo 4.5 Todos son iguales Me gusta, hermano Se ve prometedor La barrita es igual que la anterior Hermano Pues mira Se ve parecido El grosor Este está más gordo ¿Estás de acuerdo que el de Mr. Beast? Es más grande y es más caro, güey Al primero prueba El de Mr. Beast Mr. Beast Ajá Herschel Chácate lo que voy a hacer ya, bro No, no, no ¿Cómo vas a decir cuál sabe mejor? Pues lo vamos a esticar acá Y este acá A ver Loco, no sé qué decir Ya lo veo muy parecido En esta Creo que Sinceramente Me gustó Un poco más el Herschel Pero un Dale estrellas Poco más Al de Mr. Beast Les doy un 4 Y el Herschel Es un 4.1 O sea, es parecidísimo Pero siento que sabe más a leche Es el sentido Ya cuando los tienes adentro Y lo masticas El de Mr. Beast Se siente más suavecito Este se siente un poquito más duro No, loco Yo los veo muy parecidos a estos ¿Será que Mr. Beast copió la receta de Herschel? No Hermano Yo la verdad Los tengo en empate En el sabor tradicional Para mí Les doy un empate Sabor 5 hermano La verdad es que me gustó mucho el chocolate De los dos Ok Bueno amigos Ahora vamos con el Milk Crunch Contra pues el Milk Crunch Pero de la marca pues Crunch En el diseño es muy parecido Los dos chocolates Chequen Los dos tienen como cositas ¿Qué son esas cosas wey? Milk Chocolate with Puffet Rice Es como que con arroz inflado Ah si aquí dice Chocolate con leche y arroz Es igualito Pero entonces quiere decir Que Mr. Beast literalmente copió Los chocolates de marca Que existían ya ¿no? No pues es que tampoco va a inventar Un sabor wey ¿Por qué no? A ver invéntate un sabor a Coca-Cola ahorita Chocolate con Crema de maní El más pendejo bro A ver a ver a ver Ok Hay que ver el tamaño ¿Cuánto te costó este? Es que los precios aís les fallo wey No más Bueno pero este cuesta como 30 pesos Y este vale 100 Sin bola Pero mira el tamaño Este está súper Tiene un chingo de arroz Parece un Choco Crispy Miren amigos Parece el Choco Crispy Hasta te da como Tripofobia ahí A ver Cada vez si se ve bien ojete wey En diseño amigos No mames Que asco En diseño este es una mierda Pero Eh aparte el color Este se ve como todo desabrido Pero mira Ni se alcanza a leer lo que dice bro No no Es que este parece que se derritió Y lo volvieron a congelar Pero tiene que ser derritir En diseño dentro del chocolate Al Crunch le doy un 1 de 5 Literal Agradezco el esfuerzo que pusieron Por escribir Crunch Pero se ve mal Y aquí bueno es el mismo Pero mira La parte trasera No tiene comparación Este de Mr. Beats Se ve mucho mejor Hay que decir que el chocolate de Mr. Beats Siempre es igual Lo más cambia el de atrás Le puso almendras El otro no tiene nada O sea es igualitito Eh en el olor Huele a mierda Si huele a mierda Huele a caca Eso le decían con caca real O sea yo creo El de Mr. Beats Mira ese Mira wey Se quiebra solo Que le pasa a este Así no era el Crunch Yo no lo conocía Mira Bueno yo pruebo este primero Y te digo Yo pruebo algo O sea con el aspecto ya te da asco No me gusto Este no me gusto A ver Mr. Beats Está bien Está bien cruje Está bien igual Yo no soy fan De los chocolates De este sabor O sea en general No por ser ninguno Pero evidentemente El de Mr. Beats En esta ocasión También es mucho mejor Que el Crunch Se ve mejor diseño Sí pero Sabe igual No Pero de la vista Nace el amor wey Tú le das un chocolate De estos a tus invitados Aunque sea tu propia casa Ellos te corren bro Y luego ven en este Y van a decir Ah Y ese se ve más chido Más sencillo Pero más chido Este le quisieron tirar Mucho a la mamada Poniendo Crunch y todo Y le terminaron cagando Y deja tú Así llegó Y eso que lo pediste Estados Unidos A que llegara aquí O sea tú Te pudo derretir Congelar Y sigue igual Y este lo compraste Aquí en el Seven Y ya está así de mierda Está bien ojete Este es cero Cero le doy al Crunch El de Mr. Beats Mira yo le doy un punto cinco Porque sabe bien Pero la presentación es una caca Y este le doy un Si lo compro con los demás Tres punto cinco Ok Pues el sabor no me gusta a mí El primer sabor de almendras Amigos yo creo que ha sido el mejor Va bajando ¿No? O sea la culpa ya no es del chocolate Es del sabor simplemente O el que te gusta a ti Que te guste a ti personalmente A lo mejor a ustedes les gusta El Crunch y muy chingón Que me vale madre Otra vez ganó Mr. Beats Cuando Mr. Beats Llegué al Seven Y cuesta igual que el Crunch Mil veces compré A mí el cual de Mr. Beats Claro Pero ahorita por el precio Te compras tres de estos ahorita Y uno de Mr. Beats Mejor me compro tres Crunch Que a lo mejor no sale bueno Y ahora Bueno amigos Y por último Vamos a terminar el video Probando el de No sé cómo se pronuncia Disculpenme Pero es el de mantequilla La neta La neta Este sabor sí a mí no me gusta O sea De ningún chocolate Los Ruices A mi mamá le encantan A mí nunca me han gustado Vamos a ver A ver otra vez No Ay ese llegó derretido No Bueno amigos Ya No Pero a ver Está relleno Sí está relleno Vean A ver llegó derretido Pero el diseño iba a ser exactamente El de los otros chocolates Entonces no hay problema Este es mi chocolate favorito Entonces algo que noto Es que ese tiene muy poquito relleno A ver abre ese Vamos a ver el relleno de ese Estás tirando mierda Este tiene muchísimo relleno Presentación 10 Presentación buenísima Mira Este está bueno A ver Este tiene mucho relleno A ver pruebe ese Ahora pongo ¿No te gusta? A mí no me gusta el sabor Está bien rico Huele a ris Sabe parecido Pero todavía es más rico este Tienes que probar este Pero si sabe similar Yo me llamo Jair 17 Voy a reemplazar a Jair Porque Jair se puede vomitar A ver pruébalo ese Está muy rico Aparte si está como derretido Sí pero no Eso no lo juzgues Y este mantiene como que lo durito Y lo suave por dentro Que es la cremita Es que mira No se puede comparar Ya yo se fue a mitad Porque no le gusta esto Pero no puedes comparar La presentación O sea es diferente Este chocolate literalmente Tiene otra presentación Que se ve bonita Y este tiene presentación Igual de chocolate Entonces es lo mismo No 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 amigos No el ris Es una mierda O sea el chocolate es verguísima pues Pero no me gusta el sabor A ver presentación al chile El ris El ris ese se ve pasado Y este pues es el de siempre Me hubiera gustado que Mr. Beast Le hubiera puesto diferentes diseños A los chocolates por dentro Es decir como así O sea diferentes presentaciones Y no todos de cuadritos y así Pero está bien O sea está bien Lo importante es el sabor En general me gustó más los de Mr. Beast Que los Hershey's y el ris Es real Pero evidentemente la diferencia es mínima Y si te puedes compararlos A lo mejor sí en ventas Pero a ver Pues el precio yo prefiero los otros Ahora te digo Hay que ver cuando el precio está igual Cuando el precio está igual Hay la verdadera de que cuál me compro Pero en Estados Unidos Está el mismo precio los dos Pero amigos En general estuvo bastante bien Me gustaría hacer una barra gigante de Fistable Ir a Estados Unidos Comprar 100 barras Traer velas Poner un recipiente Y hacerla enorme Pero si este video es muy apoyado Lo hacemos Si no es muy apoyado No lo hacemos Así que muchísimas gracias a todos Por ayudarme Y a ti en general ¿Cuál te gustó más? Este hermano El que no les gustó A mí me gustó Este también Almendras Y a mí también almendras Pero de Mr.Vist 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 Por cierto ganó La neta La neta La neta Sí, sí Mi salón me fue a los de Mr.Vist Así que muchísimas gracias Cuídense bastante Y nos vemos próximamente De nuevo en el canal Bye Adiós Chego se me tiene que citar la verga